¿Por qué será que nunca vemos el final de esto? Por lo contrario, siempre vemos lo que pón destrói Las carreras estúpidas son las más divertidas Esas movidas siempre choran después Atención, we boys, pistoletazo de saída Vestidos de clinguismo en una ruta suicida Todos están a ver quién es más can Y siempre se motivan cuando los otros no dan trampas Basta, ya no hay honor Que ganhe o mejor, o sabor, la victoria Mira los compadres que se salen de la trayectoria Van quedando longe por el espejo retrovisor Ya no hay nada que nos faga sentir calor Adrenalina Como al picor da salsa valentina Moitos participantes, pero son vencedores Autos locos, toleo de todo, patina yo todo Rol de show o que nunca me amoldo Si no mola, tema mola Segando topo fondo, remata a película Autos locos, toleo de todo, patina yo todo Rol de show o que nunca me amoldo Si no mola, tema mola Segando topo fondo, remata a película Cada semana un nuevo show Con ser más macana o patama Y la cona que os botou Los dibujantes cambian fondo Hábitos, que bonito, saber que quedan amigos Pisa de o acelerador Vémonos na meta O la cuneta, autos locos Toleo de todo, patina yo todo Rol de show o que nunca me amoldo Si no mola, tema mola Segando topo fondo, remata a película Rol de show o que nunca me amoldo Si no mola, tema mola Si no mola, tema mola Si no mola, tema mola Segando topo fondo, remata a película Autos locos, toleo de todo, patina yo todo Rol de show o que nunca me amoldo Si no mola, tema mola Segando topo fondo, remata a película Autos locos, toleo de todo, patina yo todo Rol de show o que nunca me amoldo Si no mola, tema mola Segando topo fondo, remata a película Autos locos, toleo de todo, patina yo todo Rol de show o que nunca me amoldo Si no mola, tema mola Segando topo fondo, remata a película Autos locos, toleo de todo, patina yo todo Gracias por ver el video.